Comenzamos ahora una serie de ejercicios de demostración de que el límite de una función es un valor de acuerdo a la definición epsilon de esta. Cada ejercicio va a tener alguna pequeña complicación, alguna explicación adicional. Por eso es muy importante que si tienen que dominar o aprender este tema, hagan ejercicio por ejercicio, miren video por video, porque en cada uno hay un pequeño detalle. A mí me piden demostrar esto, que el límite de esta función, cuando x tiende a menos 2, es 5. Obviamente este valor surge de reemplazar x por menos 2 y me da 5. Es un polinomio de segundo grado, no tiene mucha historia eso. Decir esto equivale a decir esto, que lo voy a traducir. Voy a decir que existe un epsilon mayor que 0, que para todo epsilon, perdón, para todo epsilon arbitrariamente pequeño mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x pertenece al intervalo, x menos menos 2, a es este valor, ¿sí? Y de altitud delta, dije intervalo, al entorno reducido. Fíjense que es muy importante que esto sea distinto de 0. Eso implica, el hecho de que la x pertenezca a esto, implica necesariamente que la función menos el límite debe ser menor que ese epsilon arbitrariamente pequeño que yo elegí. Si yo logro establecer una relación entre estos dos, o sea, que dado un epsilon pueda calcular el delta, que me garantice esto, ya está demostrado. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer primero un cálculo preliminar. Vamos a partir de acá y llegar a esto. Pero no es la demostración. La demostración es ir desde esta hasta acá. Pero en la ida vamos a lograr obtener la expresión delta, como delta de epsilon, como función de epsilon, que necesitamos. ¿Sí? Bueno, yo voy a partir de esto. Me queda x al cuadrado menos 4x menos 7 menos 5 en valor absoluto menor que epsilon. Voy a emprolijar un poco esto y voy a factorear esta expresión. ¿Sí? Esta expresión la voy a hacer acá abajo, chiquitito. x al cuadrado menos 4x menos 12. Si lo igualo a 0, tengo dos raíces. x1 y x2. Una es precisamente menos 2 y la otra es 6. 4x menos x. Por 4x menos 24. Sí, está bien. Resuelvo la fórmula esta y me queda factoreada con estas dos raíces. Acuérdense que era x menos x1 por x menos x2. Esto lo tienen que saber. A esta altura es fundamental que manejen esto. A ver, esto me queda x menos menos 2, una de las raíces, por x menos la otra raíz. Acá me queda x más 2, x menos 6, en valor absoluto menor que x. Esto es un producto, y una de las propiedades del valor absoluto es que el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Estas propiedades y otras del valor absoluto también hay que manejarlas muy bien, si no empiezan a aparecer cosas raras. Voy a expresar ahora esto, x más 2 en valor absoluto por valor absoluto de x menos 6 es menor que épsilon. Ahora voy a dividir todo por x menos 6. Me queda x más 2 es menor que épsilon sobre el valor absoluto de x menos 6. Tengo que asegurarme dos cosas cuando hago esta división, que este no sea negativo, y un valor absoluto nunca es negativo, pero también tengo que asegurarme que este no sea 0. Entonces voy a empezar a definir un entorno en el cual voy a trabajar. Yo voy a decir que x menos menos 2, esto es menor que 1. Si yo tomo esto así, este sería como un primer valor de delta, de la función delta, ¿ven? Yo me aseguro con esto, que estando en un entorno de menos 2 de amplitud 1, esto nunca va a ser 0. Porque esto es 0 cuando equivale a 6, y 6 no pertenece. Este es un cálculo auxiliar muy importante. Fíjense lo que voy a hacer con esto. Voy a plantear, x más 2 es menor que 1. Nuevamente, por una de las propiedades del valor absoluto, yo sé que si el valor absoluto de a es menor que b, esto equivale, equivale a que a es menor que b y mayor que menos b. ¿Sí? Voy a aplicar esa equivalencia ahora. Voy a decir, x más 2 es menor que 1 y mayor que menos 1. Necesito llegar a esta expresión. Resto 2 en cada miembro y me queda. Menos 3 menor que x. Ahí, menos 1. Fíjense que acá tengo que x está entre menos 3 y menos 1. Nunca va a valer menos 6. Ya, eso me gusta. Me quedo tranquilo respecto de esta división. Pero ahora voy a buscar una cota para esto. Voy a sumar acá. Voy a restar 6 en todo. Menos 6, menos 6, menos 7. Me queda menos 9, menor que x menos 6, menor que menos 7. Y ahora, cuidado, voy a dar vuelta a esto para llegar al valor absoluto. Y para plantear, vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo voy a plantear lo siguiente. Si x menos 6 es menor que menos 7, sé que es menor que 9. ¿Y por qué pongo 9 acá? Por este menos 9. Volviendo a aplicar esta idea, yo puedo decir que x menos 6 en valor absoluto es menor que 9. ¿Sí? Y ahí tengo todo positivo. En realidad, toda esta historia es para buscar una cota de este factor 1 sobre x menos 6. O sea que voy a dar vuelta a esto. Al darlo vuelta, me queda 1 sobre x menos 6 en valor absoluto es mayor que 1 sobre 8. ¿Sí? Si yo hubiera querido hacer esto acá con valores menores que 0, me hubiera metido en un problema. ¿Sí? Por eso me convenía primero pasar a una expresión con valor absoluto, apoyándome en esto, y después invertir los valores absolutos, o los valores positivos, y cambiar el sentido de la desigualdad. Ahora, esta desigualdad también es muy muy útil. ¿Por qué? Porque la voy a poder meter acá. Yo voy a poder decir que, si 1, 1 dividido por 9 es menor que x menos 6, puedo tener x más 2, menor que 1 sobre 9, por épsilon, menor que épsilon sobre x menos 6. Es como que yo voy a dar vuelta a esto. Es como que yo voy a dar vuelta a esto. 1 sobre 9, menor que 1 sobre x menos 6, y multiplico por épsilon, que es positivo. Entonces, llego a esta desigualdad. Épsilon sobre 9, es menor que épsilon sobre x menos 6. Yo sé que esto se cumple. Sé que esto se cumple. Voy a tomar esta parte. ¿Sí? Bueno, y ahí ya encontré lo que yo necesitaba. Encontré mi delta de épsilon. Esta. Perdón. Delta de épsilon. Ahora, finalicé el cálculo preliminar y voy a hacer la vuelta. Voy a partir de esta expresión, prácticamente, y voy a demostrar esto. Que es ir deshaciendo este camino. Fíjense. Ahora empieza la demostración. Yo voy a decir que x más 2 es menor que un delta y mayor que c. Y delta va a ser el mínimo entre épsilon sobre 9 y 1. ¿Por qué agrego esto? Porque yo partí también de este elemento. Esta parte, este cálculo auxiliar, lo voy a usar. Ahora. Yo tengo que asegurarme esto. Como usualmente épsilon es muy pequeño, el mínimo de estos dos es este. Una pregunta. ¿Esto es una función de épsilon? ¿Esto expresado así? Sí. Es una expresión. Para un valor de épsilon, chico o grande, no importa, puedo acá poner cualquier cosa, el mínimo entre esto y esto me da un único valor. Y eso ya es una parte de la definición de función. si dado un valor de épsilon, yo puedo calcular un valor de delta, no hay ningún problema. Si épsilon vale 100, delta vale 1. Si épsilon vale 300, delta vale 1. Si épsilon vale 1, delta vale 1 novena. eso es una función. Eso es una función. Y ahora digo este paso. Bueno, tomo épsilon pequeños, entonces, puedo poner esto. y me olvido del 1. Pero yo sé que, como tomo épsilon sobre 9 menor que 1, también se está cumpliendo esto. porque x más 2 es menor que, perdón, épsilon sobre 9, disculpenme, que épsilon sobre 9, por lo tanto, es menor que 1. O sea que no tengo ningún problema. Esto se está cumpliendo. Ahora voy a trabajar con él. Voy a multiplicar todo esto por 9. Me queda 0 menor que x más 2 por 9 menor que épsilon. Ahora, de esta deducción, yo sé que 9 es mayor que x menos 6. Entonces puedo poner 0 mayor que x más 2 por x menos 6 menor que x más 2 por 9. Agregué simplemente esto, lo metí acá. como si hubiera tomado esta y lo hubiera multiplicado por x más 2 en verdad absoluta. Llego a esta expresión. Y esto a su vez es menor que el épsilon. Ven como de este paso yo llego a esta conclusión y a esta, y a esta, y a esta. Esto implica todos estos pasos. ¿Sí? Muy bien. Ahora me olvido de esto y me queda que x más 2 por x menos 6 es menor que épsilon. ¿Qué es lo que me interesa? Que sea mayor que 0 no me afecta en nada. Es más, me estoy olvidando de esto a propósito y me estoy olvidando de esta parte porque la que me interesa es esto. Y esto implica esto. por las propiedades del valor absoluto tengo que x más 2 si hago la distributiva acá me queda x cuadrado menos 4x menos 12 y si descompongo ese 12 en menos 7 menos 5 llego a lo que quería. x cuadrado menos 4x menos 7 menos 5 es menor que 0 esto es f de x y esto es él. ¿Ven? Partí de esto acá y mediante pasos lógicos válidos llegué a esto. se ha demostrado ese límite mediante este método.